¡Rachelka! ¡Pasa! ¡Sorpresa! Ayer te vi tan pero tan interesada mirando este cuadro que he decidido regalártelo. Dinta la agrcir 사진 en el show. Más ojo tenemos que crecer. Gracias por ver el vídeo, Para empezar, se te despegue el precio de un esc enrollmentado, muabringen la instalación recaudafea del dedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Hola? ¿O las ratas? ¿Y yo qué quería tener una conversación contigo? En fin... Nos vemos el próximo mes. Si es que sigues empecinado en seguir con vida. ¡Suscríbete! Ponlo donde tú quieras. Pero... Una pregunta... ¿Qué le viste? ¿Qué fue lo que te gustó del cuadro? No sé si me gustó precisamente. Pero me llama la atención esa mirada tétrica. Sí, ¿no? Tiene una mirada... Salvaje. Como... Como de un animal. Algo así. Además es... Una mirada fría. Una mirada malévola. Es como la mirada de un tiburón. ¿No? ¡Ay, deja eso! ¡Ay, deja eso! ¿Y ese cuadro? Estaba ayer en la galería. No es posible. Tiene que ser una coincidencia. ¡Victoria! ¡Ay, Diego! ¿Qué haces acá? En mi habitación hay un cuadro. Sí. Se lo regalé a Francesca. ¿Cómo llegó ese cuadro a tu galería? ¿Dónde conseguiste ese cuadro? Es lindo, ¿no? Francesca lo vio. Yo la vi impactada y dije... Obvio, se lo regalo. Sí, sí, sí. Pero necesito saber de dónde salió. Ah, no. Es que no. No tengo la menor idea. ¿Tú no estás a cargo de la galería? Sí, pero de verdad que no tengo idea. No sé. Pronto estaba ahí ese cuadro. ¿Cómo no vas a saber, Macarena? No, pero es que te lo juro. Te juro que no tengo ni idea. De hecho, ni siquiera sé. ¿Quién es la que pintó? ¿Victoria Raff? Creo que se llama. Sí, pero no tengo idea. Yo tenía previsto 15 cuadros. Y de pronto había un cuadro más. Yo vi la firma. Vi la firma. Pero quiero saber si ella misma lo trajo, la artista, o lo enviaron. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? Ah, mira, no. No sé. Tal vez la mandó en un taxi. Porque ella no estaba, ¿no? Macarena, ¿no hay cámara de seguridad? Sí. No. Bueno, sí, pero recién la estamos instalando, ¿no? Pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así, Macarena? Pero no entiendo. ¿Por qué tanto interés? Porque Francesca quiere saber. Simplemente por eso. No importa. Yo me encargaré de averiguarlo. Bueno. ¿Me avisas? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué haces, amor? Estoy tratando de averiguar el origen de este cuadro. Pero Macarena no sabe darme razón. Ni siquiera sabe cómo llegó a la galería. A mí no me gusta para nada este cuadro. Esa mirada me quita paz. Pero no quiero hacerle un desaire a tu hermana. Voy a inventar un pretexto para deshacernos de él. ¿Esa mirada te incomoda? Muchísimo. Me incomoda mucho. Me hace acordar a alguien. ¿A quién? No quiero sonar paranoica, pero me recuerda a Claudia Llanos. Lo firma una tal Victoria Raffo. No. Yo no quería darle importancia a este asunto. Pero si este cuadro llegó de la nada a la galería, no me extrañaría que... ¿Qué? Que Carmen Torres está detrás de todo esto. Ella no va a descansar hasta volverme loca. Hay que deshacernos de ese cuadro. Esto es una provocación. ¿Sabes? No hay que darle tanta importancia. Claudia Llanos está muerta y Carmen Torres está recluida en un penal. No hay de qué preocuparse. Comuna, qué sí hay. Es una provocación simple y primera vez. ¡Suscríbete al canal! www.cmb